¿Cuál va a ser el tema de su conferencia? La esencia de este llamado conflicto, o mal llamado conflicto, es la ocupación israelí del 100% de la Palestina histórica, la usurpación de su tierra y la expulsión de su pueblo. Aquellos que quedaron en su territorio están siendo oprimidos y no cuentan con derechos. Entonces, la resistencia palestina y la lucha del pueblo palestino, que es una lucha popular pacífica, tiene como objetivo único valores humanos, que son paz, justicia y libertad. Hemos hecho varios encuentros, conferencias en San Rafael y afortunadamente hemos tenido una muy buena aceptación. Y aquí quiero destacar la hermandad que une al pueblo argentino con los pueblos árabes. Aquí hay una importante comunidad árabe de hermanos sirios libaneses, que son parte del tejido social de la sociedad de San Rafael y de Argentina, por supuesto, que han hecho o que han aportado su granito de arena al desarrollo de este país y la verdad es que sentimos un gran orgullo de compartir con estos hermanos argentinos, independientemente de sus orígenes. Así que es un gusto y espero que se repita la visita porque me han tratado tan bien que me siento muy a gusto.